muy buenas amigos amigos de youtube como estáis yo soy víctor 1987 2 y en el vídeo de esta semana os traigo una manualidad increíble y súper fácil que es además todo un clásico y es imperdonable y imperdonable que no lo hayamos hecho antes en el canal que vamos a hacer un molinillo de viento súper fácil y súper divertido y como siempre con materiales caseros y locos pero antes de ver cómo se hace el molinillo te recuerdo que tienes todas mis redes en todas mis redes sociales en la descripción me puedes seguir en twitter en instagram en tiktok le puedes dar like al vídeo y te puedes suscribir aquí al canal y activar la campanita para no perderte ninguna notificación y ahora sí si ya me sigues en alguna de mis redes sociales vamos a ver cómo hacer este molinillo de viento y para esto lo único que vamos a necesitar es un folio una pajita o un pitillo de plástico un alfiler o una chincheta cualquier cosa que tengáis que se pueda clavar vamos al lío lo primero que haremos será hacer un cuadrado si queréis ver cómo hemos hecho el cuadrado os dejo un vídeo en la descripción de cómo aportar el papel en cuadrados pues que tenemos nuestro folio encuadrado vamos a juntar las puntas martín en esta línea abrimos y juntamos la otra punto ahora vamos a cortar desde la punta sin llegar hasta el centro las cuatro esquinas si lo vais a cortar así a mano lo importante es que esté muy bien marcada la línea muy bien una vez que ya tenemos marcadas las líneas solo tendríamos que juntarlas al centro y ahora lo único que tenemos que hacer es clavarlo en nuestro pitillo y listo bueno que os apareció creo que el resultado es muy bueno es una manualidad clásica que no podía faltar en el canal bueno yo ya me despido no solamente recordarte que tiene mis redes sociales en la descripción muchas manualidades con papel con cartón con materiales reciclados y si te ha gustado este molinillo ya sabes suscríbete dale like y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chau